El yo Pulpo y el Kauai Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Me deja entrar Sin preguntar Porque tengo la llave de su chantín Me quedaré con mi pana y estaré Controlando el medio del mar Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Ocho cañones con todo el pulpo Ocho cañones con todo el pulpo Él te pusila, mira, él te elimina Y en una tumba fría terminará tu vida Tu arma te la quita, con ella te liquida A este Pulpo ni siquiera se le mira Mi pasiero, el Pulpo tiene ocho brazos No te metas con mi franca, te parte el pedazo No me hagas papeles, tú eres un payaso Quisiera estar allá en el mar Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín Me deja entrar, sin preguntar Porque tengo la llave de su chantín Me quedaré con mi pana y estaré Controlando el medio del mar Quisiera estar allá en el mar Donde Pulpo tiene oculto su jardín La llave de su chantín Gracias.